hola amigos qué tal bienvenido de nuevo a mi canal gaming mix hoy nos encontramos en otro capítulo más del canal en esta ocasión les voy a mostrar lo que es un gameplay del juego de maple story para que vean cómo es el juego por dentro en este caso está la pantalla de inicio que nos permite seleccionar el servidor yo juego en vera pueden jugar en el servidor que estén sus amigos y ya queda de su elección tenemos lo que es la interfaz el hall de los muñecos y aquí nos podemos crear nuestro personaje a gusto tenemos varios slots para crear máximo 36 personajes al principio tendremos una capacidad limitada y podremos irla expandiendo a futuro con futuros eventos que nos permiten ir agregando más es los o se puede comprar también en la tienda de casa de resto estos son los personajes que tengo creado actualmente tiene varias varios beneficios el crear ciertos personajes que esto se los puedo explicar en un futuro por ahora vamos a comenzar creando un personaje nuevo aprovechando el nuevo evento que hay en este momento para comenzar a jugar tenemos lo que es la creación de personajes como tal tenemos varias clases por ejemplo en la resistencia tenemos la posibilidad de crearnos algunas de estas clases que vemos acá que pueden ser el battle magge el will hunter el mecánico y el blaster además de esto nos dan una pequeña historia breve de qué es la clase nos dan el tipo de clase que es ésta pertenece a la resistencia nos dan también lo que es el combo de características en qué fuerte es la clase y nos dan el level máximo al que puede llegar que es 250 y aquí está la para crear el personaje como ven las clases que están divididas en varios personajes tenemos la resistencia tenemos tenemos el harán tiene un poco más dificultad a la hora de jugar tiene su breve historia como les dije este pertenece a la clase de héroes son los que se encargan de pelear con el black magge tenemos elevan pertenece a la clase de héroe también es uno de los seis héroes que se encargan de pelear con el black magge tenemos las características de ataque y de movilidad entre otras que nos permite ver qué tan fuerte es el máximo nivel que puede llegar 250 tenemos el mercedes pertenece a la clase de héroe no tenemos el phantom esta clase es agua no les puede explicar éste no lo ha explicado porque son varias clases pero una supuna es mago una arquero y la otra es un tipo guerrero con ataques tremendamente destructivos el harán es una clase de guerrero con spears con con una sola más con una hacha de dos manos elevan es un mago que utiliza ataques con su dragón y el cual va a ir evolucionando a medida que vayamos subiendo de nivel el mercedes es como les dije la clase es una de las clases del de héroes que se encarga de pelear con el battle magge perdón con el black magge que es el jefe final es un arquero también pero está enfocado en una clase que ataca bastante rápido y hace gran daño en área como pueden ver el ataque bastante alto no tiene mucha defensa pero si tiene bastante movilidad es casi bastante rápido también el phantom es también una clase mágica que utiliza las cartas como el twisty space de video leyes para los que lo han jugado también pertenece a la clase héroe vamos a ver tenemos el luminos es uno de los héroes también es una clase que utilizaba tanto la luz como la oscuridad y tiene un ataque bastante moderado casi llega al máximo también utiliza como les dije luz y oscuridad para atacar el chase o el chade es una clase tipo asesino utiliza espíritus para poder atacar es una clase bastante fuerte y tiene una defensa bastante alta llega al level 250 como pueden ver aquí también está su historia para una breve descripción de qué tipo de clase es ahora pasamos a los signos los signos es una clase aparte de los héroes es una clase que se encarga de pelear en la actualidad con el black magge los héroes fueron unas clases olvidadas que en el pasado pelearon con el black magge y recientemente despertaron para pelear nuevamente con el black magge que acaba de despertar del sello que ellos mismos le impusieron los signos es la nueva y tenemos por ejemplo la emperatriz que nos permite crear una gran diferencia una gran cantidad de de clases dentro de esta categoría de los signos canais que se encargan de pelear contra el black magge tenemos los exploradores son digamos que la clase por excelencia principal son los nuevos la nueva era después de los de haber sellado al black magge los héroes llegó la paz y nacieron estos tipos este tipo de clases que son los exploradores tenemos lo que son los arqueros los guerreros los los 10 los magos y los piratas esta clase puedes crear de cualquiera de estas dentro de la historia tú vas a elegir cuál decides elegir y bueno cada clase tiene sus beneficios son una clase bastante fuerte también y cada una tiene bastante diferencias entre sí tenemos el dual blade pertenece a los exploradores también pero es una clase aparte este aquí podemos ver la historia yo no sé mucho sobre ellos ya que nunca lo he jugado y no me sé mucho bien la historia tiene un ataque bastante alto pega bastante fuerte tiene poca movilidad llega a 250 también tenemos el canon es otro de los exploradores aparte de estos que están acá esto ya son piratas utilizan armas de alto calibre para poder atacar tiene poca poco ataque pero tiene un poco más de defensa tenemos el demon avenger o el demon es la ya este clase fue pertenece a la resistencia fue uno de los comandantes del black mague y se encargaba de pelear contra nuestros héroes pero debido a que fue traicionado decidió unirse a la resistencia para pelear contra el black mague en la actualidad llega hasta 250 tiene bastante ataque y defensa bastante alta casi llega al máximo tenemos el seno es una de las clases más poderosas que hay en un ataque y movilidad bastante alta es una es un como les digo pertenece a la resistencia es una clase tecnológica utiliza su tecnología para poder combatir el mal contra el black mague tenemos el mal es el líder de los signos es un guerrero y es una de las clases con mayor defensa que hay dentro del juego pero también un poco dificultoso a la hora de jugar tenemos el kaiser que es un guardián no me acuerdo muy bien la historia ya que nunca lo jugué una vez pero ya se me olvidó más o menos como en la historia de este guerrero pero es uno de los guardianes de una tierra llamada nova si mal no me equivoco tenemos el angelica booster esto ya es una clase aparte de las defensas del mundo de maples ya que es como una sailor moon una clase que se puede transformar y utilizar sus habilidades para pelear es bastante bueno pertenece a la clase nova del mundo del kaiser también tenemos el cero en una clase es como es una clase que empiezas a level 100 llegas máximo nivel 250 y bueno es una clase que viene de un mundo paralelo pero para poder jugar esta clase necesitas tener mínimo un muñeco level 120 de las clases si mal no me equivoco aquí pueden ver la historia vamos a pasar al siguiente tenemos el jet que pertenece a los exploradores también es una serie de con boys con boys de eso el combo y alguien uno los vaqueros esos con boys y utilizan su sistema de core para poder ponerse más fuerte tenemos el vista mer es una clase prácticamente chibi permite controlar varias varios animales dependiendo a que nos queramos dedicarse a tanqueo a ataque o a soporte dependiendo del animal que usemos nos podremos este como les digo nos podremos desarrollar en el ataque defensa movilidad y de último el kinesis sabe a no te lo tenemos más son muchas clases las que tenemos aquí disponible el kinesis es una clase del mundo actual del juego es un chico que es trasladado al mundo de maple ya que gracias a sus poderes telequinéticos es enviado al mundo de maple para combatir al mal el hayato este la era de feudal de japón y se encarga de ataque es un tipo guerrero este es un tipo mago igual que el vista mer estos ya son tipo guerrero el hayato es una clase que utiliza espadas ataques con espada y katana tiene un ataque bastante alto y una movilidad bastante el también nunca lo he probado pero debe me han dicho que es bueno también tenemos la clave la cana es una clase mágica tiene un ataque medio moderado en sus características pero es una clase bastante útil ya que utiliza ciertas habilidades que les ayudan a la parte a subir de nivel tanto el hayato como la cara pertenecen a las eras a la clase a la su clase de son goku que es la era de donde vienen ellos como pueden ver el juego tiene muchas clases por elegir y mucho tiempo tenemos que tener para probarlas todas pero lo bueno de tenerlas todas es que también nos dan beneficios a la hora de poder jugar con ellos por ahora vamos a comenzar aprovechando el evento que hay en estos momentos con el demon yo tengo un demon slayer voy a crear un demon avenger por la habilidad especial que me va a dar a futuro la cual se los puede explicar más adelante vamos a crear el muñeco bien esta sería lo que es la caracterización o personalización del personaje tenemos entre hombre y mujer en este caso yo me lo voy a crear hombre tenemos varias características para personalizarlo pero en esta clase en particular no eso ya depende de otras clases que tenemos más libre de albedrío para poder elegir los tipos de cosas que podemos equipar le o cambiarles de todas maneras de todas maneras este voy a crear así ok esto ya lo explique en la revisions del juego tenemos la opción de elegir entre jugar con su w a sd para movernos o jugar con los controles básicos en este caso yo probé esta segunda opción y no me gustó en este juego ya estoy acostumbrado a los básicos que nos permite movernos con las flechas este es el nuevo evento que hay en este momento hacer este muñeco con el bullying characta el bullying creación gana dos niveles extras cada tiempo que subamos de nivel cada 10 level hasta el nivel 149 podemos tener solamente una de las cuentas por mundo borrando el muñeco es el laul si borramos el muñeco con este este beneficio podemos crear nosotros con el mismo beneficio podemos crear podemos seleccionar que muñeco dale el evento o la característica del bullying que nos permite subir dos niveles extras para subir más rápido de level de nivel en este caso yo voy a hacer este y le voy a dar que sí muy bien burling es en 2016 12 meses en 14 días ok hasta aquí lo que es la personalización del personaje espero les haya gustado esta pequeña parte en el siguiente vídeo vamos a jugar con el gameplay de este muñeco y lo vamos a subir al nivel 150 o si es posible no llegaremos a level 200 bueno amigos espero les haya gustado este pequeño mini reviews de la creación de personajes del juego y nos veremos en una próxima entrega hasta luego